Ellos son los recortables, después adelante, y digo preparado, Montefrío. ¡Gracias! 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 que estás bien, que vuelva a lo recortable, que recortable soy yo. Ay, Mariano, Mariano, que estás bien, que vuelva a lo recortable, que vuelva a lo recortable, que recortable soy yo. Ay, Mariano, 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 Mariano A mí me tiene amargar El bajón por las tijeras A mí me tiene amargar Porque me voy a la porta Y no me deja para nada A su vida y mi paz Quienes vuelve el jefe Quienes vuelve el jefe Y quieres cobrarme Hasta la de ese El gobierno y sus recortes A mí me tiene indignar A mí me tiene indignar El gobierno y sus recortes A mí me tiene indignar Porque me voy a la porta Y no lo paga lo que lo paga Y le digo señores Que una amiga mía Que una amiga mía Ha vendido un caballo Para comprar la silla La cosa de la crisis No nos sube la pensión No nos sube la pensión La cosa de la crisis No nos sube la pensión 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 Dijo una vecina Una vez dijo el coche Para la gasolina Y si voy a los juzgados Yo me tengo que trampar Yo me tengo que trampar Y si voy a los juzgados Yo me tengo que trampar Me está dando que yo tengo La mente es una fea Ha subido en mi bar Y si voy a los juzgados Y si voy a los juzgados Y si voy a los juzgados Hasta la fe